Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede Que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado, que era quien había soñado La que su mamá quería pa' que fuera su mujer Que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella Que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista Yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardea Y eso no lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso que ni se me ocurra estar de nuevo Junto a ti, estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más acaso Que me promete la luna, que yo soy como ninguna Que parezca una doncella de esas que hay que proteger Que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado Que me promete la vida que yo siento merecer Y yo, solo, lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y huecos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti Y estar de nuevo junto a ti, mi corazón no aguanta más acaso Y yo, que tanto me decían que no me convenías Que eras mi destrucción Y siempre yo, tratando de dejarte Tu día ya llegó Baila azul E.M.S. Tabú Amada Brasilia Pasión No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar presente a un día no supo cuidar Danza, sol y mar, guardar y no hallar, o amor vais querer encontrar Llorando estará, amando estaré a lembrar que este amor por un día, un instante fue llorar Soga San Paulo, de Lanche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de llorar Sirena que dice que está tomando el sol Un cuerpo que mira Me hizo un saludo del amor Mi nena, menea Una cintura prendida candela Mi nena, menea No se cansa Mi nena, menea Hablando así Mi nena, menea Hablando así Mi nena, menea Hablando así Mi nena, menea Vela en la pared